Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, en la sesión de NCTV, hemos querido lanzar la iniciativa de entrevistar a Alex del Rosal, quien es director del grupo Libros Libres y del diario católico digital Religión en Libertad, que ustedes pueden visitar accediendo a la dirección religioneslibertad.com. El motivo por el que le hemos invitado, precisamente, es para que nos hable sobre la nueva evangelización. En unos tiempos, que tanto para bien como para mal, están marcados por un avance tecnológico que cada vez se acelera más, en el que toma gran partida la red de redes. No obstante, el motivo de la entrevista no es dar una masterclass de informática ni nada por el estilo, simplemente abordar esta perspectiva dentro de la parte de batalla espiritual. Sí, espiritual, porque la batalla cultural tiene una faceta espiritual. Y nada, voy a resumirlo en un lema, nada sin Dios. Dicho esto, le doy el turno de palabra a Alex, a quien le doy la bienvenida, para que nos explique qué significado tiene en concreto lo de la nueva evangelización que aparece con bastante frecuencia en el digital que dirige. Ángel Manuel, muchas gracias por esta invitación a tu blog, a tu canal, y un saludo también a todos los que nos escuchan. Lo que me pregunta realmente es un reto, porque ¿cómo evangelizar hoy a los 1.100 millones de bautizados católicos que hay en el mundo? Ese yo creo que es el gran reto de cualquier cristiano o cualquier católico. Cada vez, afortunadamente, aumentan más los bautizados católicos en el mundo, posiblemente cada año aumenten en 5 o 10 millones, pero, sin embargo, el número de religiosos o sacerdotes que hay ahora mismo ejercientes disminuye y, por otra parte, quizás en el ámbito seglar no hay de todo una conciencia de que todo bautizado está llamado también a dar o a participar y dar a conocer y ofrecer lo que ha recibido gratuitamente, que es el regalo de la fe. Entonces, lo que tú planteas de la nueva evangelización y las nuevas tecnologías es realmente un tema importante, pero yo lo de las nuevas tecnologías casi lo diría que es algo colateral. Lo verdaderamente importante es en qué nos ponemos de acuerdo los católicos para hablar de nueva evangelización. Y si, sobre todo, el 98% de los católicos que somos seglares, podemos hacer algo, podemos ayudar a la Iglesia en esa nueva evangelización. Ese es un poco el reto que me planteas ahora de entrada. Entendemos que, a su juicio, la cuestión de las nuevas tecnologías es más bien colateral. También, de todo lo que has dicho, también me quedo con tu apunte sobre el aumento de los niños bautizados, mientras que, por otro lado, hay menor profesión. Si vamos mirando las estadísticas, existe un descenso generalizado de la profesión de la fe católica en España. Obviamente, varía en función de las regiones, pero también es cierto que aquellas donde hay altas tasas, 80-90%, tampoco parece, por desgracia, que haya una especie de baluarte contracultural, como lo que, por ejemplo, sí podemos encontrar en Hispanoamérica. Y también se puede decir que, por desgracia, España a día de hoy no está como fue en su tiempo entre las naciones más católicas de Europa y del mundo. En Irlanda ha habido un desplome tremendo, a nivel europeo quedaría Polonia, mientras que, en el caso hispanoamericano, vemos una reacción bastante fuerte en materia de batalla cultural, en países como Argentina, Brasil, México o Ecuador. Otra cosa es que parte de esos cristianos sean evangélicos, pero por el momento no vamos a entrar demasiado en esa cuestión. Pero sí que quisiera preguntar, que no se estaría dando el problema de que mucha gente ve los bautizos y las comuniones como meras ceremonias que se tienen que hacer porque toca igual que un cumpleaños. Es cierto que hoy está, mejor visto entre comillas, ante este plano secular que hace 40 años, el hecho de que, por ejemplo, alguien no se bautice o haga la comunión. Pero es cierto, sobre todo en los pueblos más pequeños, mucha gente, ya permite que sus hijos hagan la comunión, aunque sean las personas más ateas que están en ese sitio, porque, pero simplemente porque como todos la hacen, para que no se queden sin la fiesta, sin los regalos y poco más o menos con el bautizo. Pero luego, por otro lado, vemos que el Estado pretende seguir cargando sus instituciones naturales y tradiciones eclesiales. Si ya no tuvo bastante con cargarse el matrimonio, pues piensa en bodas civiles, bautizos civiles, comuniones civiles. Ante esto, quisiera que me explicases si tienes alguna consideración sobre esta aparente disonancia. Bueno, fíjate, Ángel Manuel, que ya en los años 60, Ratzinger ya profetizó que en el siglo XXI no íbamos a ir a una iglesia de minorías, de pequeños grupos. Es decir, que iba a entrar de lleno la secularización y, por lo tanto, la apostasía silenciosa que estamos viviendo en los últimos años. De alguna manera, la cristiandad ha muerto y ahora entramos en una nueva fase, en donde el cristiano o el católico, en general, vive su fe en pequeños grupos y ya podríamos decir que lo que es la sociedad cristiana ya no es mayoritaria, sino más bien es minoritaria. Y eso lo vemos también en la repercusión pública que tiene la fe cristiana. Es decir, ya no nos podemos, de alguna manera, sorprender que desde las instancias públicas no haya un reflejo de lo que podría ser la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, la sociedad ya no respira en cristiano, sino que está en otra dinámica. O sea, Dios ha dejado, de alguna manera, de estar presente en el centro de la vida de las personas en sociedades que antiguamente eran cristianas, como puede ser España o Francia o otros países. Entonces, eso, de alguna manera, tenemos que asumir que estamos en esa fase, que es una fase triste porque tú y yo, y posiblemente muchos de los que nos escuchan, hemos vivido los últimos coletazos de lo que podríamos llamar la cristiandad. Pero ahora mismo estamos en una fase completamente distinta. Entonces, volvemos un poco al inicio, Ángel Manuel, de cuál es el reto hoy. Justamente, intentar revertir esa apostasía silenciosa, esa secularización galopante que hay en todo el occidente cristiano, intentando ofrecer de nuevo el Evangelio. Lógicamente, con un nuevo lenguaje, con unos nuevos métodos y con una nueva pasión, que es lo que decía en su momento Juan Pablo II. En esos nuevos métodos entran las nuevas tecnologías, lógicamente. Que son herramientas adecuadas para poder transmitir o comunicar nuestro mensaje de forma más moderna. Yo recuerdo la última vez que estuvo Juan Pablo II en España, en concreto en Madrid, en la Plaza Colón, que él hablaba como una fe que no se hace cultura, es una fe muerta. Y hoy en día podemos decir que, a pesar de la secularización galopante que hay en nuestro país, sin embargo, la fe que hay todavía en un determinado grupo de la sociedad, es una fe que yo la veo cada vez más fecunda. Porque, si te fijas, esa fe se ha hecho cultura en los últimos años. Lo podemos ver en la cantidad de producciones cinematográficas católicas que hay en España. Piensa que en el cine religioso, por ejemplo, de alguna manera el cine religioso bollante o de gran calidad o de gran difusión, nos estamos remontando a los años 60, 50-60. Ya en los 70 cayó completamente y ha habido un valle de 4 o 5 décadas y ahora vuelve a resurgir. Ahora, en la cartelera de toda España, vemos cantidad de producciones continuamente. Ahora mismo tenemos una producción de Chema Zabala, Amanece en Calcuta. Hemos tenido también... Vivo recientemente. Vivo de Hakuna. También hemos tenido... O vamos a tener alguna película sobre la familia de Cotelo. En octubre tendremos una película sobre Međugorje de Jesús García. O sea, infinidad, infinidad de... Bueno, vamos a tener una película de Tierra Santa producida por Goya Producciones, por Andrés Garrigó. O sea, continuamente hay cantidad de producciones. Pero para no irme por las ramas, el gran reto que tenemos hoy los cristianos es cómo evangelizar esta sociedad secularizada. Y si me permites, yo daría un poco unos apuntes. Lógicamente, luego entraremos en las nuevas tecnologías que para mí es, de alguna manera, el final de una serie de pasos que tenemos que dar primero. Pero fíjate que cuando hablamos tanto de nueva evangelización muchas veces no nos damos cuenta que el centro de la nueva evangelización es Jesucristo. Y que nosotros podemos tener un empuje y unas ganas de evangelizar, pero realmente que Él lo hace todo es prácticamente Jesucristo o el Espíritu Santo, que es el que nos empuja. Yo veo ahora un paralelismo entre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo muertos de miedo con pocas ganas de salir al exterior y el momento actual en donde los cristianos, de alguna manera, nos sentimos de alguna manera perseguidos o nos sentimos constriñidos o nos sentimos arrinconados. Pues bueno, y sobre todo lo que impera entre nosotros es mucho respeto humano y mucho miedo. Por eso digo que hay un cierto paralelismo, porque los apóstoles comenzaron a evangelizar un mundo completamente pagano no por su voluntad o por sus esfuerzos o por sus métodos, sino porque recibieron el Espíritu Santo. Recibieron un bautismo del Espíritu Santo y eso les dio fuerza para salir a la calle. A nosotros ahora mismo en general, digo, yo creo que estamos en una situación parecida y necesitaríamos invocar al Espíritu Santo para que nos diera ese nuevo espíritu, ese nuevo bautismo, para que nos diera esas ganas y esa pasión por transmitir el querigma a la gente que nos rodea. Y una vez que podamos transmitir el querigma, efectivamente ese carisma, ese querigma, se puede transmitir de diferentes maneras y una de ellas son las nuevas tecnologías. Pero antes de ello, déjame decirte otra cosa. Tú, Ángel Manuel, córtame cuando consideres oportuno, porque yo me enrollo y me enrollo y tú, por favor, dime cuándo hay que cortar o cuándo hay que pasar a otro lado. Tú sigue. Vale, vale. Entonces, ese es, para mí, humildemente, creo que es uno de los planos de la nueva angelización. Que los cristianos en general y sobre todo los seglares tenemos miedo y por nuestras propias capacidades o voluntades no somos capaces de salir a la calle. El otro, en concreto, es que vivimos sobre todo en España pero también en Europa, quizás en América no tanto, en una sociedad muy racional, tremendamente racional, donde es difícil abrir las puertas del corazón de la gente. Donde la gente, de alguna manera, está ya muy resabiada y no quiere escuchar. Y no quiere escuchar nada y menos aquello que le suene a la iglesia católica. Y en ese sentido, también hay un cierto paralelismo de la época en la que Cristo predicaba. Si nos fijamos, Cristo, antes de predicar, estuvo bastante tiempo en un momento de vida pública, pero en donde solo lo que hacía prácticamente era milagros. O sea, iba por los pueblos, hacía milagros, expulsaba a los demonios de la gente y sanaba a las personas. Y a partir de esas situaciones que se repetían una detrás de otra, la gente, en ese momento no había medios de comunicación, la gente de forma verbal se comunicaba y decía fijaros que por el pueblo ha pasado un hombre santo que se llama Jesús, que dicen que es Jesús de Nazaret, que ha hecho estos milagros, que ha curado a mi hermana, que ha sanado a mi hijo, que ha expulsado a estos demonios y que realmente puedo dar fe que es un hombre santo. Y Jesús iba de pueblo en pueblo no predicando, sino simplemente haciendo milagros. Y llega un momento que ese run run, ese radio macuto que se transmite de unos a otros provoca que en una población de no más de 80 o 90 mil personas empiezan a seguirle 5 mil personas durante tres días y tres noches sin poder comer ni tener donde dormir. Y a partir de ese momento, claro, cuando leemos el Evangelio pensamos que es algo normal, pero nos imaginamos que en Granada, en Madrid, en Barcelona, en Cuenca, cualquier otra población, casi el 5 o el 10% de esa población empezaran a seguir a una persona durante tres días con sus tres noches sin comer y sin tener donde dormir. Eso provoca un caos de logística, provoca un caos total. Bueno, pues eso es lo que pasó con Jesús. Que llegó un momento que hacía tantos, mostraba tantas señales sobrenaturales que la gente quería estar con ese hombre santo y es cuando llega un momento que dice, bueno, no tenemos que comer, le dicen los apóstoles, bueno, pues vamos a con estos peces y estos panes vamos a intentar multiplicarlos. Y a partir de ese milagro, San Juan dice, la gente creyó a Jesús, la gente creyó en la palabra de Jesús porque previamente había creído y había visto sus milagros. Es decir, que en un momento tan racional como estamos ahora mismo, donde está todo tan controlado, donde hay tantas seguridades, necesitamos que Dios se siga manifestando para que rompa nuestra racionalidad, para que nos rompa a nosotros también por dentro. Y es por eso que en religión de libertad intentamos, si no todos los días, casi todos los días, mostrar cómo Dios actúa, los milagros que hace, cómo convierte los corazones de la gente, cómo sana, cómo cura a las personas. Y eso, quizás, dentro de esa nueva evangelización de la que estamos hablando, quizás sería un elemento fundamental. Mostrar... Por cierto, si me permite, antes de pasar a las nuevas tecnologías, quisiera preguntar si todo esto que estás comentando sobre la necesaria confianza en el Espíritu Santo, más allá de que deberíamos de confiar más en la divina providencia y volver a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, en vez de dejarnos sucumbir por artificios demoníacos y por un positivismo bastante problemático, preguntaba que sí. ¿No tendría esto que ver con el criterio de la necesaria renovación del Espíritu? Completamente. O sea, mira, la gran suerte que tenemos los cristianos es que es el Espíritu Santo el que nos empuja. Cuando ya cumples una serie de años te das cuenta que nosotros somos muy limitados y muy pobres o muy pocados y somos bastante inútiles para hacer cualquier cosa. Pero cuando descubres que es el Espíritu Santo el que puede empujar, el que puede actuar a través tuyo y que puede empujarte y de alguna manera hace las cosas, tú lo único que tienes que hacer es darle la afirmación y darle el visto bueno, la vida cambia completamente. independiente. Entonces, lo que dices, Ángel Manuel, tienes toda la razón. En el momento que descubres al Espíritu Santo y lo dejas entrar en tu vida y lo dejas entrar en tu corazón y dejas que él actúe y aquellas preocupaciones que tienes en vez de empeñarte en solucionarlas tú, se las dejas a él para que él las solucione como medianamente crea conveniente, la vida cambia completamente. Entonces, parte de la evangelización sería justamente catequizar a los bautizados en que tenemos un aliado magnífico que es el Espíritu Santo que puede actuar en tu vida, puede actuar en tu matrimonio, con los problemas que tengas, puede actuar con la relación con tus hijos y con ellos también con esos problemas, puede actuar en los problemas que puedas tener en el trabajo, en definitiva, puede actuar en toda tu vida. Entonces, si pudiéramos cambiar una catequesis, podríamos decir en muchos casos muy voluntarista o casi pelagiana, en donde todo depende de uno y al final uno se da cuenta que te rompe porque no podemos con ese saco de compromisos o de situaciones que tenemos que hacer y cuando vemos que el Espíritu Santo nos descansa y nos lleva en volandas, todo cambia. Bueno, pues, si no hay nada más que añadir sobre esto, vamos a pasar al aspecto de las nuevas tecnologías. Sobre esto, hay quienes pueden hacer una consideración dado el panorama de quienes ocupan una cuota de mercado bastante amplia. Todos sabemos que las grandes corporaciones tecnológicas, no necesariamente el social media, digamos, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon y Netflix, este tema más relacionado con la industria cinematográfica, están comprometidas más que en la respuesta de un interés social de ordenamiento y resolución espontánea por medio de un mercado libre, en vez de eso están más preocupadas por su propia prebenda personal o de entidad pensando en los favores que les pueden hacer los estados y otras élites políticas. El caso es que existió una condivencia de ambos en la imposición de una agenda ideológica detecinada, de corte progre y revolucionario, llamémoslo así, promoción de la ideología de género, del secularismo, del multiculturalismo anticristiano, del socialismo y del ecologismo. De hecho, vemos cómo tratan de censurar a todas aquellas figuras políticas o entidades que en mayor o en menor medida con sus errores y sus aciertos tratan de frenar el proceso revolucionario y de poner en cuestión los dogmas y los tabúes de la progresía. Por ejemplo, Donald Trump, Corbyn Mique en Polonia o el partido político Vox en España, aunque también se ha censurado a otras figuras metidas en la batata cultural cada cual con sus matices, incluso a que esas redes sociales que les iban haciendo frente. Ante todo, también puede decir las nuevas tecnologías nos van a imponer esto, Internet está sirviendo como dictadura. Pero yo diría, una cosa es que haya varias empresas con bastante cuota de mercado que hayan virado en agencias políticas amparadas por el estatalismo determinado de entes políticos. Eso es una cosa. La otra cosa es lo que es Internet en sí. Es una especie de tecnología que favorece las comunicaciones de manera dispersa, distribuida y descentralizada. El mero hecho de ser descentralizada ya rompe con cualquier pretensión de consolidar el discurso único. Y es que lo cierto es que por un lado uno puede montar su página web, valorar vías de escape como por ejemplo la web o las redes privadas virtuales. Para crear comunidades políticas paralelas y no centralizadas tenemos las cadenas de bloques. Uno puede montar fácilmente su página web. si tiene recursos y capacidad puede empezar poco a poco incluso crear nuevos espacios. De hecho ya se está pensando en soluciones de Internet privado que no dependan de los típicos proveedores de servicios de las compañías. Esto es básicamente hacer uso de la voluntad y de la vocación emprendedora del hombre que está llamada a servir a la sociedad. Si servicios como Fibus y Twitter se convierten en determinadas agencias políticas pues bueno sin perjuicio de batallar en las mismas aún porque no hay que rendirse y aún así hay bastantes usuarios que les emplean ¿por qué no crear otros espacios con otras reglas? Por ejemplo GAP Cusoceo aboga por empresas que se comprometan con los principios morales cristianos vemos también que en su cuenta promocional en Twitter se citan varios evangelios textos evangélicos y pasajes bíblicos aparte de haber compartido imágenes de la Biblia también por otro lado se está desarrollando una red social llamada Fran que piensa prohibir la blasfemia en principio todos tenemos derecho a imponer nuestras reglas en nuestros entornos de propiedad y en nuestra empresa y algunos se están escandalizando paradójicamente con el tema de la blasfemia y que ya la libertad de expresión no se da no se conoce el concepto pero yo diría a ver lo que ocurre con Facebook y Twitter es que han pasado de ser entornos neutros de comunicación a imponer una agenda a apostar por la verdad oficial que implica actuar contra natura contra lo que es la verdad que Dios a la que se alcanza a la que se puede llegar libremente y que está relacionada con el bien y la verdad la verdad oficial por sí sola no se impone hay que censurar hay que perseguir hay que intimidar y vemos que esas redes sociales más bien están prohibiendo cualquier clase de discurso que pongan cuestiones más progres en cambio muchas veces hay casos de pornografía y de acoso de los que pasan completamente y en cambio esa red social nueva de la que he hablado hace un rato la blasfemia la blasfemia está mal pero bueno ya quien ceda esa red social sabe que es un entorno de libre expresión donde no hay que ofender los sentimientos religiosos pero en cambio en las otras redes no venían las redes sociales que uno no podía emitir discursos a favor de la familia natural el libre mercado o la propiedad privada una vez hecha esta matización tecnológica para poner un poco en contexto y hacer orientaciones a los entes me gustaría que nos expusieses tu criterio aunque no fuera desde una perspectiva muy técnica sobre cómo merece la pena utilizar las nuevas tecnologías para esa nueva evangelización para esa labor de apostolado a la que estamos llamados los laicos la pregunta es en sentido amplio pero no importa le dejo que hagas tú todas las consideraciones y puntualizaciones que tienes oportunas pues mira ángel manuel lo que has dicho tienes mucha razón ahora mismo hay como una alianza curiosa llamativa entre la izquierda a nivel mundial y el capitalismo globalista que tienen como finalidad imponer a todo el mundo una agenda común que vendría a ser el nuevo orden mundial el tan soñado por en efecto y si me permite hablaríamos de capitalismo globalista pero teniendo en cuenta una de las dos acepciones que hizo San Juan Pablo II porque este en centésimos anus distinguía entre la economía de mercado y por otro lado hablaba de lo que estás hablando de connivencia de élites políticas simplemente hacía esta apreciación porque hay bastante tú eres libre de coger las víctimas oportunas obviamente pero como hay oyentes que igual no están puestos en esto pues puede haber alguna precisión e igual hay que distinguir entre el rollo de las élites y la libertad de mercado y el respeto a la propiedad privada obviamente que haya una libertad ordenada y moral que no tiene nada que ver con el relativismo pidiendo discurso sí o sea una cosa sería el libre mercado y la propiedad privada pero otra cosa muy distinta es lo que podríamos hablar del capitalismo globalista o capitalismo si entiendo si entiendo la diferencia simplemente hacia la precisión porque hay quienes hay quienes entienden por capitalismo hay quienes entienden por capitalismo libre mercado de propiedad privada yo personalmente entiendo el capitalismo soy consciente de la controversia pero lo entiendo también como libre mercado de propiedad privada también en línea con las colectivas pero bueno puedes continuar y entonces esa alianza curiosa que además por parte del capitalismo globalista pues está un poco liderado por Soros por Bill Gates por los Rockefeller y por otras grandes familias que lo que les identifica son dos cosas que acumulan mucho poder que suelen tener monopolios en sus sectores y que además quieren imponer una agenda común de control social o sea quieren cambiar el mundo quieren cambiar la percepción de la realidad y de la verdad que tenemos una gran mayoría de la gente entonces eso hace que por ejemplo si antes hace unos años había como dos focos de pensamiento y acción muy claros en el mundo como era el foro Davos que estaba representado por estas élites financieras y políticas también que podríamos llamar capitalistas en el otro lado estaba el llamado foro Porto Alegre que estaba representado por los líderes de izquierda más radical o más reaccionaria o de los partidos comunistas en el mundo de alguna manera liderados por los Castro los Maduro de turno o los Ortega y demás que proponían lógicamente una visión del mundo completamente antagónica a la del foro de Davos ahora mismo esos dos polos enfrentados se han difuminado porque hay una alianza entre China es un claro ejemplo es bastante bien recibida en el foro de Davos ha tenido bastante protagonismo de hecho va a ser muy influyente en la nueva agenda política y en el gran reseteo más allá de la mera discusión sobre los orígenes del virus claro de alguna manera China representa el modelo perfecto porque es un modelo de sistema capitalista pero con una dictadura comunista muy férrea y de alguna manera es un modelo que las grandes élites quieren replicar en el resto del mundo es decir con una apariencia de democracia implantar un gobierno mundial implantar un pensamiento único y cualquiera que se salga del guión está fuera del sistema entonces en ese sentido han ido aplicando pues las leyes los leyes del odio y otro tipo de cosas que lo que va buscando es sacar de la pista justamente a los discrepantes de cualquier ley que vaya en contra de la propia libertad personal o de la libertad de expresión o de la libertad de pensamiento o de movimiento entonces eso es en lo que estamos ahora mismo y la pandemia ha acelerado ese plan mundialista ¿no? ese plan de implantar el nuevo orden mundial ¿y cómo se implanta ese nuevo orden mundial? antes no sé si te acuerdas hace años pensábamos que iba a convertirse en un solo gobierno mundial en donde los gobiernos nacionales iban a desaparecer ahora por lo que estamos viendo del nuevo reinicio por así decir que hablan abiertamente estas élites no es así o sea el nuevo orden mundial está de alguna manera empujado y comandado por las nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías son las que controlan por una parte la teórica seguridad de la gente y por lo tanto se controla perfectamente lo que la gente dice lo que la gente piensa y cómo se mueve la gente y con quién se relaciona entonces más que seguridad es un control social y por otra parte con esas tecnologías fácilmente hay una política de censura muy sencilla si nos fijamos con los motores de Google Google se ha convertido ya en el motor de búsqueda más importante del mundo con un 90% o un 80% o un 90% según los países de uso en efecto salvando China es prácticamente el más usado y es cierto que hay otras alternativas como por ejemplo los buscadores BIM y Yahoo y en su momento ASS pero no llegaron a despegar ahora está también DatDashGo que puede considerarse como un fenómeno tecnológico alternativo a los servicios de la FIST en materia de búsqueda se garantiza la privacidad absoluta hay quienes lo usan no es un mal buscador pero por lo que sea estamos más acostumbrados a utilizar Google pero en principio estaría pero pero fíjate Ángel Manuel que tenemos Google con ese monopolio absoluto del mercado tenemos Facebook Instagram y Whatsapp que pertenecen a la misma empresa Whatsapp y Instagram ahora pertenecen a Facebook claro luego tenemos Twitter que también tienen un cuasi monopolio en su en su en su sector y luego tenemos con con Google también las comunicaciones del Gmail que exacto y YouTube que pertenece a Google y YouTube que pertenece a Google o sea que prácticamente tres o cuatro empresas controlan el 90% de las comunicaciones mundiales como tú dices salvando China o quizás Rusia entonces eso que hace que ellos imponen mira hay una en el tema de informativo la mayor censura es la que no se ve que es lo que se llama el establecimiento de agenda que es que los medios dominantes las grandes tecnológicas y el poder el sistema son los que imponen todos los días casi todos los países del mundo qué temas se puede debatir y qué otros temas quedan completamente orillados y es lo que nos pasa tanto en América como en España si nos fijamos la mayoría de los medios dominantes incluidos los llamados conservadores y las redes sociales prácticamente todos los días están hablando de una serie de temas comunes pero casi no hay ningún medio que plantee temas de debate ajenos a esta agenda que impone el poder y esa es justamente la mayor censura no poder debatir no poder comentar noticias o otro tipo de informaciones que de alguna manera nos están quitando en medio entonces con este panorama en donde las grandes tecnológicas se convierten en un monopolio y de alguna manera en una telaraña en una telaraña en donde es muy difícil salir para evangelizar de nuevo yo un poco la propuesta que lanzo aunque sea un poco alocada es intentar salirnos de esa telaraña es decir todo el mundo estamos dentro de este sistema y ese sistema no lo podemos no lo podemos tumbar fácilmente porque es de un poder y de de un avasallamiento total y un poco lo que propongo ahora mismo para la nueva evangelización y el día de mañana para lo mismo es ir construyendo sistemas o caminos que nos permiten funcionar en las nuevas tecnologías en internet pero evitando estos intermediarios tenemos que darnos cuenta que tanto Facebook como las redes sociales Twitter Instagram y demás son intermediarios son intermediarios que se han convertido prácticamente en los dueños del mensaje pero son intermediarios de hecho aunque no renunciemos a utilizar las mismas para seguir divulgando el mensaje por cuanto no hay que renunciar a ningún campo de batalla hay que valorar otras alternativas porque para bueno para demostrar a la gente que hay servicios donde no se impone esta agenda internet favorece esa dispersión y esa diversidad de opciones en el mercado por ejemplo en vez de Twitter podemos utilizar Gap y en veces Whatsapp podemos utilizar Telegram que de hecho Ángel Manuel yo iría más allá o sea es evidente que se pueden seguir utilizando estas redes sociales o las que tú comentas a nivel alternativo pero casi podríamos decir que una mentalidad colateral es decir sin tener la finalidad de que esas redes sociales sean las que difundan nuestro mensaje pero yo yo voy más allá porque aunque nosotros utilicemos redes sociales alternativas pongamos que no utilizamos Youtube y utilizamos otra plataforma alternativa en donde tenemos una serie de miles de seguidores fíjate Ángel Manuel que por ejemplo en tu canal ¿no? tú podrías decir a tus familiares amigos yo en mi canal tengo 15.000 20.000 50.000 seguidores y lo dirías de buena voluntad pero en realidad estarías mintiendo porque tú propiamente no tienes ningún seguidor esos seguidores los tiene Youtube o los tiene Facebook o los tiene Twitter pero tú básicamente no controlas ninguna base de datos entonces yo lo que diría es que tenemos que ir más allá tenemos que intentar desde nuestros pequeños o grandes medios de comunicación intentar crear un puente directo con nuestros lectores o con nuestros televidentes utilizando las redes sociales como medios intermediarios pero sabiendo que ellos no son los que deben tener nuestra base de datos es decir nosotros tenemos que construir nuestra base de datos nosotros tenemos que tener el día de mañana 15 20 30 50.000 100.000 personas con sus nombres y apellidos que sepamos a los que enviar las noticias y a los que tener una comunicación directa de esta manera estamos rompiendo esa telaraña de esa manera estamos orillando ese sistema de poder de nuevo orden mundial que nos están imponiendo entonces por eso que tenemos que intentar hacer una labor de ir creando una nueva poblaciones virtuales podríamos decir en efecto has ilustrado perfectamente un ejemplo práctico de las ventajas de descentralización de internet porque a ver podemos utilizarlas como puente porque como he dicho tienen muchos usuarios pero y además no todos las redes sociales estamos bien como intermediarias pero también existen los sitios juez que contienen información y aparte redes sociales alternativas se pueden crear plataformas en sí que vayan más allá de ser una página web y si podemos controlar nosotros los datos pues mejor igual que por ejemplo en la computación en la nube no todo debe de estar en los servidores de AWS ya sea en el de Hong Kong o en el que está en California igual que por otro lado está el paradigma de las cadenas de bloques del blockchain que va a causar una revolución en el sentido positivo en el tema monetario pero lo que podemos coincidir si o si es que todo esto en efecto está en nuestra mano y todos podemos aportar nuestro granito de arena cada uno con sus capacidades por haber no todo el mundo se va a aprender el framework de Python de Django para programar una plataforma pero bueno unos pueden tomar la iniciativa en el sentido técnico otros hacer donaciones o invertir mientras que los demás pues pueden difundir y apostar por esos servicios con sus recomendaciones sus valoraciones y su mero uso no completamente de acuerdo Ángel Manuel o sea yo creo que ahora lo que tenemos que hacer nosotros es sensibilizar a nuestra gente de que estamos metidos en un sistema cada día más opresor cada día donde se percibe y se palpa la censura descarada además un sistema en donde cada vez los hombres libres vamos a tener menos posibilidad de levantar nuestra voz o de tener un altavoz y entonces teniendo en cuenta esa situación actual que con el tiempo se va a ir empeorando tenemos que empezar a migrar y tenemos que empezar a construir nuevos poblados virtuales en otros en otros ámbitos no importa que sean pequeños no importa empezar con una base de datos de 500 personas de 1000 personas de 5000 no importa lo importante es darnos cuenta que o intentamos llegar directamente a ese público o tarde o temprano nos van a cortar las comunicaciones fíjate como hay cientos y cientos de canales católicos en el mundo que continuamente son censurados en Youtube el último TWTN en Polonia en España por una parte luego en Polonia y así estamos continuamente o sea es algo que se repite continuamente ya no es noticia porque es tan habitual entonces eso que es lo que nos tiene que hacer de alguna manera interpelar que Youtube no es un ámbito libre en donde expresar nuestras opiniones y como quien dice Youtube me refiero también a otras redes sociales ¿qué podemos hacer? ¿lamentarnos? no esta es la situación que tenemos tenemos que empezar a construir ámbitos diferentes asegurando unas plataformas libres de expresión de hecho ya hay gente tanto en España como en Estados Unidos como en otras partes que ya han decidido no utilizar más Youtube y entonces han creado plataformas en donde tú te puedes suscribir gratuitamente están en internet y ahí tienes una comunidad viva de un tema o de otro pero que está ajena a Youtube bueno pues quien dice Youtube dice otros muchos ámbitos Youtube es el audiovisual pero en televisión no sé en muchos ámbitos tenemos que empezar a crear esas alternativas viables sabiendo que somos siempre siempre hemos sido David contra Goliat a lo largo de la historia siempre somos Goliat de hecho hasta fuera de la batalla cultural se está viendo como en materia de informática David en Zagoli por ejemplo con el tema del software libre que no le interesa a las grandes élites porque rompe con esa propiedad intelectual que les beneficia y dificulta la competencia pues pues bien el software libre el código abierto han acabado siendo abrazados con cierto mismo por parte de Microsoft cuando nunca ha sido así la mayoría de empresas utilizan servidores basados en Linux que no necesariamente están basados en soluciones que no son distros una gran corporación las Ubuntu Debian Mind y en cuanto a redes sociales pues tengamos en cuenta que en cierto momento en España estaba muy de moda 20 pero de la noche a la mañana acabó desplomándose y ahora los más jóvenes utilizan Instagram mientras que los más adultos están con Facebook y el Twitter queda para otro rostro y torres más altas han caído TikTok ¿no? Sí y se llega a utilizar Snapchat hace unos cuatro hace unos cuatro o seis años pero también ha acabado cayendo además como está Ana Sorbiolo de las Stories el caso es que torres más altas han caído y que no hay que darse por vencido pero depende de nosotros de nuestra imaginación de nuestra creatividad y de nuestra buena voluntad pero además fíjate Ángel Ángel Manuel un caso muy interesante que justamente hace un par de días me comentaron estoy buscándolo a ver si lo encuentro por aquí bueno hay en Estados Unidos bueno ya hemos visto como la televisión convencional de alguna manera está muerta lo que podríamos decir la televisión generalista como Netflix HBO Amazon Prime y otras grandes plataformas están copando el mercado porque la gente ya está cansada de ver la televisión convencional está cansada también de la dictadura del programador de los canales y lo que quiere más o menos el gran público es poder ver una serie de televisión o una película a la hora que le convenga fíjate como en estas grandes plataformas la más grande es Netflix pero también está como decía HBO y bueno hay varias de alguna manera los contenidos cristianos o religiosos no están presentes porque hay una serie de resquemor por parte de los dueños en donde no quieren saber nada propiamente de lo religioso eso ha provocado que haya un bloqueo si nuestros telespectadores están conectados a Netflix HBO incluso a Movistar o Orange verá que el contenido de películas blancas miliares o religiosas es relativamente escaso para el volumen de producciones que hay pues es curioso porque ahora mismo hay en Estados Unidos una serie sobre la Biblia que se llama creo recordar The Choice The Choice no sé si lo pronuncio muy bien que es The Choice The Choice ¿no? que es un sistema muy bueno ellos han creado una plataforma y ellos piden dinero para hacer un capítulo nuevo una vez que consiguen el dinero públicamente ponen la emisión de ese capítulo de forma gratuita de esta manera ya la primera temporada la han completado creo que les ha costado la primera temporada en torno a 35 millones de euros que han conseguido solo con donativos y han hecho una serie sobre la Biblia de gran calidad financiada exclusivamente por los donantes y ahora están pidiendo para la segunda temporada y para la tercera y para la cuarta quiero decir que cuando leemos esas noticias cuando Netflix o HBO publica series muchas veces perdón anticristianas cuando vemos que Movistar casi no admite películas o series cristianas no nos tenemos que desanimar tenemos como decía Benito XVI de intentar crear esas minorías creativas y invocar al Espíritu Santo para que nos dé la iluminación y el discernimiento adecuado para crear nuevas cosas o sea el cristiano no puede tirar la toalla y decir este poder este nuevo poder mundial es tan fuerte tan poderoso y de alguna manera tan tan rico que estas élites no nos van a dejar no señor el poder el poder de Dios puede con todos ellos y con mucho más y nosotros tenemos en las nuevas tecnologías que intentar reclamar esa iluminación del Espíritu para hacer promociones como la de The Choice o como en Estados Unidos había un cierto Netflix cristiano evangélico que se llamaba puro Netflix o puro Flix o algo así que ahora ha sido vendido a la Sony bueno tenemos que animarnos ante las dificultades y ante los obstáculos no podemos tirar la toalla y esos ejemplos tienen que ser modelos para nosotros para decir oye si hay un grupo de cristianos en Estados Unidos que se están dejando la vida y están creando producciones de gran interés y de gran calidad sobre la Biblia o sobre el Evangelio o sobre otras cuestiones nosotros también lo podemos hacer y no dependemos de poder llegar a estas grandes poderosos por eso que el mensaje Ángel Manuel que tú y yo tenemos que lanzar es que se puede que somos David que Goliat cada vez es más poderoso pero que nosotros tenemos una piedra y tenemos una onda que lanzar y que podemos construir esas alternativas que decíamos es decir tenemos que salir del sistema y los espectadores que nos estén viendo les tiene que quedar muy claro hay que salir del sistema hay que utilizar colateralmente lo que nos ofrecen ahora mismo ese sistema con las redes sociales y demás pero tenemos que crear unos nuevos instrumentos en paralelo tenemos que crear un planeta digital diferente a lo que tenemos ahora mismo y esos modelos como de Choice o de Purefield o de otros muchos tienen que ser un acicate para intentar meternos en esa dinámica pues con esto podríamos concluir y dar por terminada la entrevista y quizá la idea principal a modo de respuesta última sería que en efecto Dios puede con todos y que somos David frente a Goliat mientras que por otro lado estamos llamados a hacer algo en sí sin necesidad de entender técnicamente cómo funciona Internet con su paradigma distribuido y descentralizado y ya con esto pues agradecerte nuevamente en nombre de España Navarra Confidencial tu interés en participar en este interesante diálogo que va a resultar muy útil y va a abrir bastantes mentes tengo la esperanza en ello de cara a liderar la batalla cultural y espíritu también puede inspirar a personas que busquen argumentos en base a los cuales puedan ir desarrollando su propio criterio y sumarse también donde corresponde cada cual con su matiz y a su manera pues Ange Manuel yo estoy completamente de acuerdo contigo nosotros no podemos nada pero Dios lo puede todo y tenemos que tener la confianza que Dios tiene un poder capaz de mover en un segundo una montaña de sitio y esa es la lo único que podemos aportar nuestra fe que Dios lo puede todo y que ante esta dinámica que se nos viene encima globalista tenemos que poner la confianza y ser instrumentos para apoyar a esa nueva evangelización a ese nuevo mundo esa nueva humanidad que podemos ir creando pues lo dicho muchísimas gracias y encantado a todos los que nos estén oyendo pues no solo les agradecemos el interés sino que también les invitamos a visitar nuestra página web españaconfidencial.com así como a seguirnos en nuestras redes sociales facebook twitter instagram gab ibot y telegram un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo